¡Mira, tengo una camiseta de todo facto! ¡Mira, tengo una camiseta de todo! 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 que yo ni siquiera lo he visto y ya lo estáis viendo vale aquí tenemos el phantom vamos a sacar primero el mando primera impresión del mando es un mando muy parecido al del phantom 2 es el del phantom 2 vale la última versión vamos a ver malditos plásticos esto es imposible con tanto plástico ni que fuese apple esto y bueno pues como veis muy parecido del phantom 2 vale sin duda es el es el la emisora antigua vale no es la nueva del phantom 3 el phantom 3 profesional extra en la otra emisora vale que la tenéis también en el canal he hecho otra review sobre la emisora vale bueno se parece lo digo al del vision o al del vision 2 los controles los switches son los mismos tiene la batería eso sí vale suena bueno en el mío sonaba pero aquí suena así que es una diferencia que va a encontrar y trae la pinza para que sujeten vuestro dispositivo móvil vale en este caso bueno pues va a ser en principio va a ser un teléfono vale esto no vale para más que para teléfono como veis viene de serie de esta manera lo que pasa que ya al meter la mano vale aquí en la ruleta vale no sé si lo veis ahí la ruleta a ver si la veis vale el scroll para subir y bajar el gimbol vale ya me estorba o sea que voy a tener que cogerlo el destornillador y cambiarlo no me mola eso tanto vale pero bueno en principio bueno pues este es el mando lo dejo por aquí y vamos al medio de la cuestión vamos a sacar el cargador que es lo más importante de todo el unboxing el phantom no el cargador es el más importante vale por eso lo saco primero vale pues porque sé que os gusta los cargadores antes que el phantom y yo volví a sacar el cargador si es que total no tengo nada que perder la típica caja del cargador y está más pequeño fijaros por donde no lo sabía yo cable europeo vale usb muy importante esto es un usb que no tenían los otros vale este android vale es un usb para cargar el mando vale tiene el conector antiguo aquí tenéis el conector de típico de los teléfonos android vale y bueno pues se carga como cualquier teléfono y el cargador importante más pequeño que el del 2 como veis es bastante más pequeño os voy a enseñar el del 2 vale para que lo veáis un momento bueno como se va contando este es el del phantom 3 estándar este es el cargador vale este carga lipos baterías del phantom de cuatro elementos y este de tres fijaros que al ser encima de menos elementos la comparativa es muy sencilla la cuarta parte así tal cual y bueno ahora sí que ya toca sacar el phantom vale porque más que nada me estorba para sacar el resto de cosas aquí le tenéis vale pero bueno vamos a las hílices primero vale yo voy a sacar las hílices la bolsita esta que es muy mona venía en el 3 igual y en el 2 no me venía esta bolsita muy mona con otro juego de hílices vale sabéis que venían dos juegos enteros yo no he roto todavía dos así que si los rompéis es que soy muy burros tener cuidado con vuestro phantom os lo agradecerán de verdad son muy agradecidos los cantos como las plantas pues los phantoms agradecen cosas dejamos las hílices por aquí y ahora sí toca ya que quedaba más aquí aquí no queda nada más cerramos así muy bien si se deja claro porque a veces que ni se deja y lo dejamos aquí a un ladete no te caigas hombre no te caigas y bueno aquí tenéis el phantom vale ya vale ya que si no nos ponemos tontos bueno y como veis vuestra primera impresión muy parecido al phantom 3 normal vale viene con el estabilizador o enloqueador la pieza para que no se estrope el gimbal mientras los transportáis es muy importante esta pieza para que los gimbals no sufran y bueno como veis viene con las pegatinas rojas vale es otro rojo no es el rojo del phantom 2 sino que es el rojo de más gran arte metalizado vale y también bueno pues vienen con los típicos protectores de antes de volar por favor y la batería otra vez otra vez la han hecho porque cuesta sacar tanto las baterías hombre la misma batería del phantom 3 advance y profesional vale la misma batería no tienes que comprar una batería para el phantom 3 mientras que de 2 al 3 si todas las que tengáis de torno valen son de 11 con voltios vale y estas son de 14 de 15 con 2 vale no es lo mismo 14 o sea 15 con 2 que 11 vale las mates de bien pues pues eso no te no mete la del 2 en el 3 porque lo voy a no va a funcionar no bueno nada más como veis es muy parecido vale al 3 si es que es el mismo es el mismo formato vale el tren es igual todo es igual vale no tiene nada diferente en cuanto a nivel físico vale o a nivel apariencia de carcasa la carcasa la misma el gimbal es el mismo vale el gimbal es el mismo exactamente la cámara eso sí como sabéis en el phantom 3 profesional es de 4k mientras que en el avance ahora acaban de sacar la aplicación la última actualización de la aplicación y del drone hace que la cámara del phantom 3 estándar grave a 2 a 2 con 7 de resolución vale igual aquí aquí este también grabados con 7k vale en los 4k es un camino entre el 1080 y el 4k pues el 2k vale está muy bien y pues lo voy a probar a tope a tope con la copa y bueno también pues nada simplemente contaros haceros un pequeño resumen de con respecto al último vídeo que hice con respecto al phantom 3 estándar y es que bueno básicamente no cambia nada ha mejorado el tiempo de vuelo pero creo que es por el peso vale debe de pesar algo menos el drone en sí mismo y por lo tanto tienes un par de minutos más de vuelo no sé si las baterías han mejorado o los motores dicen que los han implementado también que son mejores motores no lo sé tendremos que probarlo vale lo que dice la caja la realidad hay un mundo pero vamos a ir a tope con él vamos voy a hacer reviews y todas esas cosas que os gustan así que no os preocupéis y no sé qué más contaros se me acaban las ideas no sé los vídeos ya oferta carrefour 3x2 no sé no sé no sé no sé no sé se me olvidan las cosas si es que no me hago un guión no me hago un guión del vídeo y bueno tonterías aparte lo principal que voy a testar de este drone con respecto al profesional ya la fans es básicamente la el alcance del vídeo vale en este caso el vídeo del phantom 3 estándar va por wifi vale no va versión de telemetría con 5 con 8 gigahercios y en este caso va por wifi y bueno tienen una limitación de unos 500 metros vale aproximadamente o 600 metros entonces quiero ver la latencia que tiene si funciona igual que el otro o no entonces pues bueno es parecido al visión que lo hacía así pero en este caso es en hd vale en 720 así que nada pues hasta aquí las primeras impresiones y el unboxing del phantom 3 estándar espero que os haya gustado si os ha gustado mucho le dais un like y si os ha gustado muchísimo dos likes ya sabéis también os animo que me sigáis por las redes sociales que tengo abajo la descripción al final la otro tanto el twitter y el facebook están ahí para que me sigáis y me esto que es y por supuesto suscribiros al canal si es que si no suscribís pues youtube llega el momento en que lo ponga de pago porque si y ya no podéis más ver vídeos de phantom es que lo vais a pasar mal yo más vale ese precavido y suscribirse a que luego pues os lo pongan de pago y tengáis que hacer triquiñuelas para verme mientras no vengáis a mi casa a stalkarme bien pero yo creo que es una facilidad a suscribirse es gratis y por último no me gustaría despedirme sin darle las gracias una vez más a los chicos de todo phantom puntocom vale que nos han cedido este phantom 3 estándar para review bueno pues si tenéis dudas sobre el phantom y por ejemplo yo no puedo contestar o alguien del canal no lo sabe os recomiendo que os metáis ahí en todo phantom puntocom vale es un foro muy grande sobre phantom y no creo que nadie sepa más que los chicos que están ahí vale ahí podéis entrar a poner el problema que tengáis y es probable que muchos de vosotros tengáis el mismo problema y haya ya un hilo en el cual puede seguir en el foro vale entonces os lo recomiendo completamente yo muchas veces entro ahí para algunas cuestiones muy específicas del phantom en las cuales bueno pues no encuentro en otros tutoriales o por internet vale y bueno pues ahí lo recomiendo ahí lo dejo si tenéis dudas abajo los comentarios o ahí en todo phantom es lo mejor que podéis hacer con vuestro phantom os lo agradeceda nos vemos en un próximo vídeo y espero que tengáis un buen vuelo verdad bonito que no lo vamos a pasar muy bien que sí hombre que sí que tú no te preocupes estás entre amigos aunque no tengas una cámara 4k no te preocupes tú 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 tranquilo que te hacemos un hueco en mi ejército de drones vale vale tú tranquilo no sé si era de soldado raso o de que pero pero tranquilo es que te hacemos un hueco tú descansa y ya vemos dónde vas vale ¡gol! 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 Gracias.